Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante, tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abasarte, esperarte conmigo Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 La poesía 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 Mami Mami Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No te fallaré contigo, yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo un momento Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso, perder contigo un momento Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Abrazarte, esperarte, tenerte paciencia 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 Abrazarte, 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 tenerte paciencia Gracias por ver el video. 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 Gracias.